El equipo de Maciguito Noveno campeonato, victoria para el equipo De Maciguito Nosotros vamos a mantener el en vivo Está lloviendo verdad Acá en el municipio de Camuapa Campeón Maciguito Campeón, 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 campeón Campeón Maciguito Campeón Maciguito A los señores Para que nos acompañen por acá Vamos a enfocarle los trofeos de premiación Muchachos, aquí anda Ulises Don Eliborio, el doctor Doctor Lanusa Quien es el presidente de AVECAN O la Federación de Béisbol de Camuapa Al profesor Fernando Silva El compilador Ahí está nuestro trofeo de rojo Es del campeón Igual pedirle a los equipos muchachos El equipo de Maciguito Que forme del home hacia la primera Por favor Vamos a enfocar las imágenes Del estadio ¿Verdad? Como está la fanaticada Que está hoy presente Más los que ya abandonaron acá Las graderías del estadio Virgilio Flores y Flores Nosotros estamos en vivo siempre Va a formar De Facebook Póngase a Tercera Alex Brandesportes y más Buenas tardes a todos Muy agradecido Porque llegamos Al final de este campeonato Pequeñitos acercados Parte de la emoción del juego ¿Verdad? Felicidades a ambos equipos Esta ha sido Una trayectoria bastante larga Un trabajo bastante ardo Porque la comisión No solo se está dedicando A impulsar El deporte en los mayores Sino también estamos viendo Las ligas pequeñas Yo creo que el año pasado Nosotros veníamos hablando de ellos La infantil La juvenil Que terminó Y automáticamente Entró también A competir en la liga municipal Muy buenos resultados De los muchachos Pues Ahí nos va a explicar El anotador Cómo terminan las posiciones En el caso de Tercero Y cuarto lugar Primero y cuarto lugar Ya lo tenemos acá ¿Verdad? Este La comisión también se preocupa Por estar Haciendo Proyectos de mejora Ahí andamos pidiendo A media humanidad Cambiamos el techo Parte del techo Doce láminas Que fue Parte de lo que nosotros Recogimos Bajo la campaña De una lámina de zinc Para el perfilio Compusimos un poquito Allá por donde está El sonido Que era un volador Prácticamente tenemos Que estar con Carpas tapando La parte de aquí De la primera base Pues cambiamos Algunos 10 metros Lineales De techo Y así sucesivamente En la medida que la gente Nos va apoyando Nosotros pues también Vamos a ir Dándole mejora Y dándole realce Al deporte Seguirlo impulsando ¿Verdad? Seguir promocionando Los jóvenes Porque al final Ellos son El relevo generacional De todos Los grandes deportistas Que tenemos Aquí en el municipio También Parte de los ingresos Que nosotros Hemos obtenido Y hemos estado Reportando La pintura Que al inicio La hicimos Que ustedes pueden Observarla Allá adentro La contratación De un personal Para que esté dando Mantenimiento al campo De aquí en adelante Esto lo hicimos Esta semana Va a ser un costo De cuatro mil Córdoba mensual Que tendríamos Que estar buscando Que nos mantenga Bien Bien bajito El césped Que nos mantenga La banda bien viva Que no se nos hagan hueco En el home play Y en el pitch play Obvio que se van a hacer Pues Pero después de cada partido Trabajando duro Para darle Que esté Con buen mantenimiento Que los pitchers acá Pues no salgan Con sus pies lastimados Y que allá no dejen Los tucos Los muchachos Cuando hagan Unas jugadas apretadas Por mi parte Agradecer Tanto al presidente Representante Coach Del equipo Masiguito Agradecer A todos los peloteros A todos Los miembros Cuerpo técnico Del equipo Danto Una gran final A la altura De este municipio Pero Pues Felicidades a ambos Y ya estamos pensando En el siguiente reto La siguiente etapa Vamos hacia la departamental Muchachos Creo que ya hemos mencionado Quienes son los peloteros Que Pues ganaron Sus posiciones Este año Nosotros Como comisión Queremos darle Oportunidad A los jóvenes Nosotros Queremos ir buscando Los relevos generacionales Muy buenos peloteros Algunos de los peloteros Que nosotros Hicimos el llamado ¿Verdad? Que allá afuera Nos dicen ¿Pero por qué no llevaron A fulano? Porque quizás Ese fulano Tenga alguna dificultad Él nos presentó Su justificación Ante la comisión Y por eso Nos lo llevamos ¿Verdad? Ellos saben Quienes son Hay varios Que fueron llamados Y de inicio dijeron Mire doctor Le voy a pedir el favor Por este y este problema Entonces Déjeme Yo me quedo ¿Verdad? Esperemos que hagan Buen trabajo Allá en la departamental Bueno No atracemos más Pasemos al proceso De premiación Vamos a comenzar Desde El campeón bate El campeón pitcher Y el más valioso Que pues Por acá Nos va a explicar El profesor Fernando Unas pequeñas palabras De cómo quedamos En Estas asignaciones De trofeo Buenas tardes Estimados hermanos Amigos Felicidades ¿Verdad? Yo creo que Tenemos que ir creciendo En esto del béisbol Muchachos Y platicamos con amigos En grandes ligas Hay que tomar Los buenos ejemplos Un machiconcito Cualquier estrella Que gana 50 millones De dólares Le mete piernas Esas son las cosas Buenas que hay que tomar Hay que Déjenos ahí Los que se malmaten Hombre Yo creo que A los dos amigos Que tuvieron ese encuentro Hombre Que sirva de experiencia Yo creo que El pitcher Mauricio Son un buen lanzador Hermano Un poco más tolerante Fíjate que Habían lanzado bien Las nueve entradas Tranquilo Pero bueno Así es el béisbol ¿Verdad? Siempre hay sus obfugaciones Felicidades Felicidades a todos ¿Verdad? Todos han hecho su esfuerzo Y eso es lo que queremos Que cada quien De lo mejor Aquí En la grama Representen De la mejor manera Acamoapa Vamos a dar a conocer Cómo definimos Para el tercer lugar Revisamos las estadísticas De los juveniles Y los toros ¿Verdad? Entonces Los juveniles En 96 veces al bate Conectaron 28 imparables Para un promedio De 2.91 Anotaron 21 carreras Y permitieron 26 O sea que tienen 5 carreras negativas Ahora los toros Los toros En 94 veces al bate 25 imparables Para 2.65 O sea que los juveniles Los superan ofensivamente En carreras anotadas Los toros anotan 17 carreras Y permitieron 36 Para un negativo De Menos 19 Entonces El tercer lugar Se define Que es el equipo De la juvenil Que anda en cuarto lugar El equipo de los toros Así estamos Ahora vamos a ver El mejor O la persona más importante En esta final Tenemos Bueno Lo teníamos en 3 personas Walter Obregón Marlon Mejía Y el lanzador Mauricio Farga Hoy se definía Entonces Mauricio Farga lanzó En la final 24 innings Un tercio Solamente Permitió Dos carreras De ello Una limpia Para una efectividad Minúcula De 0.37 Poncho A 11 contrarios De los 4 juegos Que participó Ganó 2 Una blanqueada Que fue el primer partido Un juego salvado Y un juego Y un juego que lanzó 8 entradas Sin decisión Entonces El pelotero más valioso De esta final Yo creo que merece Un aplauso y reconocimiento Mauricio Farga Antes de entregar Los trofeos Pues En el día de inaugural Se nos había quedado Pendiente El homenaje A la persona Que dedicamos Este campeonato Que es Juan Alfonso Martínez El día de hoy Ya lo hemos Traído Nos costó un poquito Se quebró la primera Se desapareció La segunda Esta es la tercera Maestro Y dice La comisión de béisbol De la ciudad de Camuapa Otorga el presente reconocimiento Al señor Juan Alfonso Martínez Por su exitosa trayectoria En el béisbol De nuestra ciudad Siendo un ejemplo A subir Para las futuras generaciones Tiene la fecha De 24 de julio Del 2022 El día que nosotros Hemos inaugurado AVECAN 2021-2024 Este reconocimiento Lo entrega La secretaria De la comisión Todo el viento Los trofeos Vamos a hacer entrega Antes de que Antes de que se nos caiga Y ya no podamos comer Chabelito Panadería Don Ramón Y Ramón Isabel Toledo Presidente de la liga De Pijagua Pues ha traído Un pequeño obsequio Para el equipo campeón Un pastelito muchachos Como agradecimiento Y premiando siempre Lo mejor Y felicidades A ver quien me lo recibe Felicidades 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 Al equipo Masidito Al equipo Los altos Yo quisiera Que todas Las empresas Que tenemos En Camuapa Nos retribuyeran Un poquito De lo que ellos Aportan Para el béisbol O para cualquier disciplina Pero parece que estamos Un poquito largos Maestro En la medida Que vayamos avanzando Pues ahí vamos sumando Toda la plata Que ingresa aquí Lo que el Virgilio gana Se queda acá Algunas personas Pregunta Quienes son los Miembros de la comisión Por acá Está el señor Ulises Cortero Por sus actividades También les cuesta Mucho venir La secretaria De Yaniri Barrera Se encuentra El maestro León Fernández Y por acá El maestro Eliborio Ortega Y su persona Quien me habla Pues el doctor Oscar Lanusa Por todas las actividades Que nosotros tenemos Recuerden que este Es un trabajo Voluntario Gratuito Apoyo a la comunidad Y apoyo al deporte Entonces nos cuesta mucho Y nos dividimos las tareas Más sin embargo Aquí estamos Todos presentes Comencemos con La premiación Que pase adelante En este caso El campeón bate De esta edición Que está A cargo Del pelotero Celso Arauz Entrega El trofeo El señor Ulises Cortero Elple contractual Hijo El del pecado El del pecado que pase adelante el lanzador o el pelotero más valioso que en este caso es mauricio una tremenda esperemos que sigamos cosechando triunfo y éxito entrega don fernández vamos no 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 El cuarto lugar le corresponde al equipo de Los Toros. No sé si hay algún representante, su presidente Rolando Mejía. Yo creo que lo vimos allá en Los Malindas, en el lugar, don Maestro. Dice que sí, que lo guardemos. Ok, tercer lugar le corresponde al equipo de juveniles. Se encuentra por aquí don Rito González. Rito González entrega este premio don Elibonio Ortega. Un llamado a don Mario Díaz, persona que apoya muchísimo el deporte y ha apoyado muchísimo la trayectoria o el inicio de lo que ha sido la Liga Juvenil y del equipo juvenil en competición de la Liga Municipal. Don Mario Díaz. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dale. Bueno, pues, muchachos, felicidades, el equipo juvenil, un equipo juvenil, con los dos dos torros, la lucha, y ahí estamos, en tercer lugar, gracias a Dios, y a apoyos de uno que tiene horno fanático, porque en realidad teníamos fanáticos, y aquí estamos, presente. Orgullosamente, en Bahá'í, teníamos representando a Chihuahua, a Andirón, que era parte de la Juvenil, y hoy detrás de ahí, Chihuahua. Bueno, pues, entonces, aquí, estos juegos se los llevan varios días. Son hombres que no eran dos, ni nada por el estilo, con el equipo, pero ahí me andaba y vamos a bailar los cuadros en el terreno el día domingo. Entonces, hay que reconocerle a alguien que le gusta el deporte, y se lo regalamos a Mario Díaz. Bueno, muchas gracias, porque me ha permitido participar, por lo menos agarrar un trofeo, que es de todos. Muchas gracias. Felicidades al equipo campeón, Matilito. Tuvimos el honor de enfrentarlo al campeón nosotros en la semifinal. Felicidades a los tantos, que siempre yo decía, el equipo de los tantos es el mejor equipo, pero el campeón es el que hace mejor las cosas. Matilito. Felicidades a los tantos. Gracias, Matilito, por su palabra. El premio de mejor lanzador durante la liga, iba liderando, creo, Chico Marenco, y en la última entrada se apareció Lester Farga, y gana el campeón de los lanzadores. ¿Alguien, algún familiar, amigo, representante que se encuentre por acá? Recibirá Maximiliano el premio de mejor lanzador durante la liga de Lester Farga. De los toros, maestro. Maestro del equipo toro. Un llamado al presidente o manager del equipo subcampeón de esta edición de la liga municipal, Silvano López y Memoria 2022. Entrega este premio, don León Fernández. A ver, muchachos, vamos a ir para acá. Que vive el deporte, que reine la paz, que sigamos prosperando y avanzando en nuestra comunidad. Eso fue un lema que fuimos platicando durante todo el proceso, bastante con Don Hugo, con el maestro Juan Alfonso, ¿verdad? Que aquí, que gane el mejor, y no hay que andar con esas situaciones de deporte. Y aquí, para allá, seguimos siendo amigos, hombre. Mañana más tarde ahí vamos a estar sentaditos, compartiendo alguna bebida o un trago. Pero entendemos que son parte de las emociones del momento. Un llamado para el representante o manager del actual campeón de la edición 2022, Asiguito. Si no quiebra ya están entregados. Vamos a hacer entrega de medallas. Hemos traído al equipo campeón. Con esto, terminamos y clasuramos la edición 2022. Felicidades. Y pronto, todos los peloteros, cuerpo técnico, coach, manager, mascota, y todos los demás que vamos, madrinas, madrino, ya saben que el día 8 de enero estamos en Teus Tepe. El domingo la recreativa, maestro. De inauguración. Próximo domingo, no se pierdan la inauguración de la liga recreativa. Este año dicen, por segundo año consecutivo, que van pedrados. Seguimos esperando. La comisión siempre está abierta a aceptar todos los peloteros, ¿verdad? Que es bajo la federación. Entregamos medallas en el mismo orden, ¿verdad? Porque no me acuerdo de todos los nombres de los peloteros. Vamos pasando, chicos, para la entrega de medallas. Primerito chiquitito que conozco, Walter Obregón. KJ Mummies. KJ Mummies. KJ Mummies. KJ Mummies.